Como si llevara aquí una eternidad Como si fuera a quedarse pa' siempre a cenar Como si fuera el principio de un largo final, no sé Acaba de llegar pero ya pilla el compás, no sé Como si llevara aquí una eternidad En mi trinchera para la batalla final Capitaneando mi bando contra la maldad, no sé Acaba de llegar pero ya sabe luchar, no sé Bueno, nosotras somos Maru y Aldana, Aldana y Maru Somos 0316 Y bueno, somos un dúo de música que nos gusta básicamente No nos encasillamos en un género particular Sí nos gusta mucho el folclore y predomina muchas veces más eso Pero canciones que escuchamos y que nos gustan O que por ahí nos piden que cantemos y esas cosas Como que vamos haciendo Bueno, ¿cómo surgió y hace cuánto que estamos? Nosotros empezamos en el 2020 a través de las redes En realidad todo virtual Ella grababa por WhatsApp la guitarra y después arriba yo la voz y demás Era un poco complicado Pero bueno, nos aburríamos en pandemia Fue una época difícil y siempre compartimos muchas cosas Y queríamos hacer algo juntas ya que no podíamos hacer más nada Bueno, el dúo surge un poco Nosotras nacimos el mismo día El 16 de marzo del 2000 Por eso 0316 Y bueno, la idea siempre fue más que nada disfrutar de la música Que es lo que nos gusta Y no sé, como compartir ese momento Más que la amistad También un poco la pasión por la música Por todo ¿Y para dónde va el proyecto? ¿Van a hacer temas propios algún día? ¿O van a seguir con covers? Vamos viendo en realidad No queremos forzarnos a Creo yo a por ahí hacer algo por presión Sino que es covers Y si en algún momento llega a surgir algún tema para hacer o demás Como que se verá ¿Suena a ser presentaciones así? Sí, nos presentamos bastante O sea, no sé si bastante seguido Pero así en los pueblos En nuestro pueblo somos San Jerónimo Norte Y bueno, vamos así como viendo dónde nos llaman O si nos ven por ahí por redes y esas cosas Y nos hablan, vamos ¿Cómo surgió esta posibilidad acá en San Carlos? Acá Cami, una de las chicas de Takurú Yo vengo a Murga y además nos conocemos a otro lugar Y creo que nos vieron cantando Subí un videíto cantando el dúo Y nos mandó que si queríamos venir Y nosotras obviamente que dijimos que sí Sí, re Disfrutamos un montón y estamos re agradecidas con los chicos Y con este espacio hermoso Y el día hermoso que nos tocó Ahora la gente que por ahí quiere buscarlas ¿Dónde nos puede encontrar? Bueno, estamos más que nada en Instagram Es nuestra red Y es otro guión bajo dúo más Porque no nos aceptaba el nombre del dúo Así que muchos piensan que nos llamamos otro dúo más Pero no, somos 036 Como el recuerdo que nunca se va Como las noches que nunca se acaban Como la mano que no hace soltar Viene para acompañarme en este caminar Si se trata de ti Te hago hueco aunque esté lleno No hace falta decir Que en tu guerra mato y muero Sabes bien que esta casa es tu hogar Y yo ya sé Que vienes para quedarte Que en tu guerra mato y muero Que en tu guerra mato y muero